Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me hice en el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra, clandestino, peruano Clandestino, africano Clandestino, marihuana, ilegal Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Mano negra, clandestino, peruano Clandestino, nigeriano Clandestino, marihuana, ilegal Clandestino, marihuana, ilegal